No obstante, también tenemos un rol del Estado de responsabilidad, un rol de no hacer demagogia con nuestra función como legisladores, un rol de regular las tarifas en los ciudadanos y el agua, como bien preciado, como uno de los bienes no renovables, tiene una connotación muy particular, a la cual nosotros de este Consejo Liderante venimos trabajando con el contrato de agua, que anhelamos que pronto pueda tener su resolución y su definitiva aprobación, pero la actualización de las tarifas en la Argentina con los altos índices de inflación es inevitable para lograr una prestación de servicios de calidad y que realmente perdure en el tiempo toda su infraestructura y todos sus servicios para que podamos consumir un agua de calidad, un agua potable, que no toma muy mención de la importancia que tiene consumir agua potable. Hablemos con cualquier vecino de Córdoba que para consumir agua tiene que comprar bidones de agua, botellas, es decir, no utiliza el agua de la canilla corriente.